Symphony for Youth es algo hermoso que tiene la Filarmónica de Los Ángeles, algo muy especial. El cual siempre me ha fascinado. Yo traje varias veces a mi hijo. Vine de audiencia a verlo y lo disfruté muchísimo. Y siempre he tenido el deseo de hacerlo. Se me dio la oportunidad y estoy muy feliz. Es compartir con esa audiencia joven, llena pues de curiosidad. Ese hecho de descubrir algo a través de los ojos de los niños te lleva a ti a conectar con ese niño que uno tiene dentro. De manera que estoy muy feliz de hacerlo. La música de Tchaikovsky siempre te conecta con lo bello. Con eso que uno puede sentir. Y creo que Ellington hizo una genial interpretación en su estilo. En el estilo jazzístico al más alto nivel de lo que es la música de Tchaikovsky. Es fascinante saltar pues de una danza pues típica de Tchaikovsky a lo que Ellington interpreta de ella. Y entonces creo que la combinación nos lleva por un viaje más diverso con muchos más colores. La música de Tchaikovsky llevada a otros niveles de interpretación. Eso es lo genial de esto. Es una maravillosa exploración e interpretación de lo gigantesco que es el genio de Tchaikovsky. Abunado pues al gigantesco genio de Ellington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!